Oye, ¿otra? ¿Otra, no? No sé si debería ¿Cómo lo sabes si debería? Es que yo no veo mucho ¡Vaya! ¡José! 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 ¡Pome otra! ¡Hala! ¿La pista es a niña? ¿Quién? ¿Conocés? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a fumaros un poquito! ¡Vamos! ¿Qué haces, tía? ¡No, pero nadie me equivocado! ¡Está calienta, pollas, abuel! ¡Hay nadie, Ana, que más caro, te digo yo! Tengo que confesarte que soy un poco tramposa contigo Por lo del piso Vamos, que a mí el piso no me gusta una mierda Hace un año viviendo con un tío, y por orgullo me lo he quedado Pero vamos, que a mí el piso me da un poquito de yuyu Sí, sí, a mí también me parece una mierda Yo me quedo por ti A ver, salí de ahí Está prohibido fumar marihuana en el local ¿Marihuana? Será otro baño, una piba con el pelo rojo, creo Abre la puerta, ¿vale? ¡No puedo, que estoy cagando! Tranquilita, te voy yo sola, ¿eh? Ya está bien, niñata ¡Papullo! Si yo no te la de aquí te voy a dar a ti Le perdona, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa, Jay? Qué bien se respira aquí Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas Aquí mucho que hacer, mucho Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo ¿Tú te crees mi lista, no? Puede Pues estás muy equivocada No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes No, estoy segura de que ya sabes cuáles son ¡Estoy en la luna!